Una bachata flamenca Lo que tú me pedías Que se convirtiera en tu canción preferida Cantarla en el corcho, alegrarte los días Y si te preguntan, tú dile que eres mía Una vez amore Que yo está hartita de ser la mala en todas las canciones Que con sus amigas a la baila roba corazones Porque si la viera comprendería todas las razones Que tengo Cantando una bachata flamenquita Yo la conocí ese día Ella me miró a los ojos y yo diciendo Madre mía Vi como tú preguntaste Que si esa bachata es mía Que el camino del trabajo la escuchaba cada día Fuera las luces Cinco sentidos Quiero que bailes conmigo Una bachata flamenca Lo que tú me pedías Que se convirtiera en tu canción preferida Cantarla en el corcho, alegrarte los días Y si te preguntan, tú dile que eres mía Una bachata flamenca Lo que tú me pedías Que se convirtiera en tu canción preferida Cantarla en el corcho, alegrarte los días Y si te preguntan, tú dile que eres mía Yo soy flamenco, alegrarte los días Tú tan flamenca Tú tan flamenca con ese vestido de lunares Como me gusta, como mueve esos volantes Que tienes alta, hasta la forma de encontrarme Lo que pasó, pasó y lo que no volvió Todo lo que pasa por una razón Lo que pasó, pasó y lo que no volvió Me quedo contigo, te hago otra canción Fuera las luces, cinco sentidos Quiero que bailes conmigo Una bachata flamenca Lo que tú me pedías Que se convirtiera en tu canción preferida Cantarla en el corcho, alegrarte los días Y si te preguntan, tú dile que eres mía Una bachata flamenca Lo que tú me pedías Que se convirtiera en tu canción preferida Cantarla en el corcho, alegrarte los días Y si te preguntan, tú dile que eres mía Una bachata flamenca Una bachata flamenca En la bombaza flamenca But now this empty space fills me up and takes over me And I can't escape it It always keeps coming back The sound I'm missing you I hear it all around The sound I'm missing you The silence is so loud The sound I'm missing you I can't break through these walls that are rising in front of me And the deeper I fall I realize I'm never gonna be free Baby release me It always keeps coming back The sound I'm missing you I hear it all around The sound I'm missing you The silence is so loud The sound I'm missing you Time goes by and it feels like I'm just going out of my mind What we had bring it back now Cause I'm feeling empty inside Time goes by and it feels like I'm just going out of my mind What we had bring it back now Cause I'm feeling empty inside It always keeps coming back The sound I'm missing you The sound I'm missing you The sound I'm missing you The silence is so loud Sasha has long weeks I miss hearing your voice All the words that you said to me Oh, I need you The night is empty space Fills me up and takes over me Baby release me Baby release me I can't breathe through these walls They're all alone in front of me The sound I'm missing you And the deeper I fall I realize I'm never gonna be free The sound I'm missing you I can't breathe through these walls The sound I'm missing you 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 Es el farol que me alumbra, es un regalo de Dios Es el farol que me alumbra, es un regalo de Dios Es caramelo y sandunga para mi voz Es caramelo y sandunga para mi voz Camínalo Santa Rosa Es mi escudo y es mi lanza, es mi razón, mi verdad Es mi escudo y es mi lanza, es mi razón, mi verdad Es un grito de esperanza y de libertad Es el repique de un tambor Que te sacude las caderas Y es el amor y el desamor Mi tierra y mi bandera Oye la Es la música Música Es la música 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 La que me da y que me quita, la que me quita y me da La que me da y que me quita, la que me quita y me da La que susurra y me grita la realidad La que te aguanta y te suelta, la que te mueve los pies La que te aguanta y te suelta, la que te mueve los pies La que te da media vuelta y quita el estrés Es mi equilibrio y mi pasión, es una araña, es una caricia Y es mi quimera y mi bastión, la droga que me envicia Oye la Es la música Música Es la música Música Es la música La que te hierve la sangre, la que te mueve los pies La 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 la, que viva la música Te llena de sentimientos y te llena de placer La 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 la, que viva la música La que te saca una sonrisa, la que te alegra en dos por tres La 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 la, que viva la música La de Marzanero, la de Chirino, la de Matamoros y Alberto Cortés La 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 la, que viva la música Sin amica magnética, magnética, enigmática Ay pero como me gusta Camínalo Camínalo, Willy La 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 la, que viva la música Un bolerito pa' enamorarse, un sol se abraza pa' echar un pie La 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 la, que viva la música La música de tu tierra La música es la que es La que es La 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 la